San Pablo no está describiendo solamente un sector de la historia, un fragmento, el siglo I a.C. y el siglo I de nuestra era, sino la perenne situación de la humanidad. Este es el hombre ante Dios, siempre, en estado de naturaleza caída. En dos posibilidades, el conocimiento del único Dios o la entrega a otras potencias, al ídolo. Se consideran más peligrosas a los demonios, más peligrosas, más próximas, están mucho más cercanos el ídolo que Dios y más importantes para el hombre que el misterioso y lejano Dios. Toda la historia de la humanidad está señalada por este singular dilema, con dos caminos, dos posibilidades. El calmo reclamo, no violento de la verdad, y por otro lado, la presión, la tiranía de lo pragmático, de la utilidad, de la necesidad, y hace la frase textual del Papa, de la necesidad de pactar con las potencias que caracterizan la vida cotidiana. Siempre aparece esta victoria de lo útil, de lo pragmático, frente a la verdad. Aunque, claro, siempre queda, para los tuyos, dice la sabiduría, brillaba una pequeña luz. Ellos, todo el mundo en tinieblas, tu pueblo tenía luz. Entonces, acá también dice que sucede en nuestra época. La huella de la verdad y su propio poder nunca se pierden por completo. Más aún, continúan viviendo de forma con frecuencia sorprendente, como en una jungla llena de plantas venenosas. Continúa ahí el bien y la verdad. ¿Dónde es esta parte del humor pontificio? De forma con frecuencia sorprendente. Sobrevive el bien, sobrevive la verdad, en medio de una jungla adversa de tinieblas. El hombre está en medio de estas dos fuerzas divergentes. No se libera de Dios, no puede liberarse del tema, de la pregunta sobre Dios. Pero tampoco tiene la fuerza para abrirse el camino hacia él. Es el drama de la epístola de los romanos. El hombre precisa de la fe. Acá podemos decir con Tomás que la incredulidad no es natural en el hombre. Pero, sin embargo, no puede, hay una impotencia muy de raíz. No puede iluminar el crepúsculo, la mezcla de luz y de tinieblas en este conocimiento. Dios tiene que tomar la iniciativa de salirle al encuentro. Es el final del punto 3. Dios debe salir al encuentro, hablarle, y entonces sí. Quedará superado el drama del paganismo y el drama del judaísmo impotente, que tiene solamente la ley, pero carece de la gracia. Fíjense ustedes la frase. Dios debe tomar la iniciativa de salirle al encuentro. Esto se puede aplicar a la revelación en general. ¿Por qué? La revelación formal, sobre todo al pueblo elegido, sobre todo en el Sinaí. Pero también se puede aplicar a la vida de San Pablo. Dios debe tomar la iniciativa de salirle al encuentro. Cristo resucitado en el camino de Damasco. Porque de por sí, planteado la vida en base a la sabiduría pagana, o al celo frío de la ley, de la ley impotente, impotente de conferir la gracia de sanear la acción humana, los actos humanos, solamente un futuro de muerte. A pesar de las apariencias victoriosas, podría haber tenido esta persecución anticristiana, hay una tremenda caída, un tremendo fracaso, el fracaso no esencial para alguien noble del pueblo judío. El fracaso esencial en la ambición para la cual había sido elegido, que es reconocer al Mesías. Si falla ahí, falla en todo. Entonces Dios toma la iniciativa. Y se le aparece. Y lo transforma en vaso de elección. A concluir nuestra charla, con un tema que va a ser frecuente, recurrente en nuestra lectura, que es la semejanza entre San Pablo y San Juan. Profesores modernos encontraron mucha complacencia en contraponerlos. Tienen pensamiento dialéctico, piensan en forma de contraposición. Contraponen, en vez de distinguir para unir, como es el lema de la filosofía sana, la filosofía clásica, distinguir para unir, y también contraponen para destruir. Contraponen para primero rebajar y después destruir. Eso se hace. Y eso lo hacemos nosotros también. Lo hacemos nosotros. Lo hacen nuestros amigos, increíblemente. Contraponen para destruir. Un tremendo examen de conciencia nos llama Dios sobre este tema. Y entonces también contraponían la iglesia paulina con la iglesia joánica. Es un clásico en las últimas décadas. Y sin embargo, son perfectamente convergentes. Y es mucho más parecido a lo que el estilo exterior, la primera apariencia, digamos, literaria. La convergencia es enorme. Entonces traigo a colación Juan 12, que es donde termina el libro de los signos, se le llama el libro de los diálogos de Cristo con distintos personajes y de los signos y milagros. Y va a comenzar el enorme sermón del discurso de despedida y después la historia de la pasión. Eso comienza en el capítulo 13. Entonces en el 12 concluye toda una parte, la primera parte del Evangelio según San Juan. Esa que tiene en el capítulo 6, en el medio, tiene el pan de vida. Esa que tiene el 12 concluye también todo un enorme arco del discurso joánico. Tiene el diálogo con algún personaje, no siempre, pero casi siempre. Juan 3 con Nicodemo, Juan 4 con la Samaritana, Juan 5 con el Paralítico, y así sucesivamente. Juan 9, el Ciego de Nacimiento. Pues el episodio de Lázaro. Siempre hay algún personaje en diálogo con Cristo y él se revela y se convierte, termina en la adoración, en la fe, que es precisamente el tema de todos los capítulos de San Juan. Y el tema central en San Pablo, la fe. La fe amante, la fe que salva. Entonces tenemos aquí, en este capítulo 12, una conclusión de un gran discurso. Y es normal que los grandes discursos terminen con el tema este de los dos caminos. El discurso de Moisés en el Deuteronomio, ustedes recordarán, termina o ofrece, acá pongo delante de ti dos vías, dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Globa todo el Pentateuco y todo el Deuteronomio en este llamado, es un llamado, es una exhortación, a seguir el camino de la vida, mostrando los peligros del camino de la muerte. El discurso del sermón de la montaña de Cristo, todo un gran discurso, es en varios capítulos de San Mateo, está en San Lucas también. Y termina, está el hombre prudente que edifica su casa sobre roca y el camino de la muerte, que es edificar sobre arena. El discurso de Jesús a los misioneros, un poco más adelante, en el mismo Evangelio, termina así. Unos van a creer, otros no. Dos caminos se abren frente a la predicación apostólica, la predicación misionera. En los Salmos es un tema más que recurrente. En el Salmo 1, no más. En los dos caminos. Y aquí también tenemos este tema en Juan 12. Me he olvidado en la lectura cristiana, o por lo menos pasa desapercibido a veces, que acá se trata también de la culminación de un gran discurso y plantea el camino, el drama humano y cristiano de los dos caminos. Está, por supuesto, la cita a la que nos referíamos ayer, de Isaías 6. Enseguecido el corazón de este pueblo. Enseguecido sus ojos, endurecido el corazón, para que no vean con sus ojos, no entiendan con el corazón, no sea que se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías cuando vio la gloria, la gloria del Mesías. Eso está en Juan 12, 40, en la cita de Isaías 6. Está en los tres sinópticos, está en San Juan y está en los hechos de los apóstoles. Y los hechos de los apóstoles en el lugar del objetivo final. Una frase también muy digna de ser considerada, 42. Sin embargo, de los príncipes, muchos creyeron en él. A veces pensamos que no, sí, de los príncipes también, de los aristócratas judíos, muchos creyeron en Cristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para que no fueran echados de la sinagoga. Amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús clama, este grito al final de todo su evangelio, en vísperas de la pasión, clama Jesús a la última exhortación, así, a seguirlo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve a aquel que me envió. Yo vine como luz al mundo, para que todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las custodia, yo no lo juzgo. No vine para juzgar al mundo, sino para hacer salvo al mundo. El que me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra, el logos, el logos que yo he hablado, él lo juzgará en el último día. Porque yo, a partir de mí mismo, no he hablado, sino quien me envió el Padre, él me dio un mandato para decir, que hablar. Y su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, como lo dijo el Padre, así lo hablo. Entonces, aquí está también en boca de Cristo Jesús, en vísperas de su pasión, concluye su vida de milagros y de pareja de discursos, con estas palabras. Hay quien cree en él y quien no cree en él. Del que no cree en él se dice, esta profecía, esta realidad trágica, tremenda, el que me desprecia, no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. El logos que yo he hablado, él lo juzgará. Muy interesante para verla, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? No vine como verdadero hombre para juzgar en su primera venida, salvo juicio de discreción, no de juicio de condenación. Y el verdadero Dios, ¿no? El logos que yo he hablado, igual que el Padre, como el Padre, en todo como el Padre. Entonces, mientras amenaza, de algún modo, con esta profecía terrible, el que desprecia sus palabras también promete la mejor maravilla al que cree en él, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en aquel que me ha enviado, cree en el Padre y en el Hijo, y en el lazo de amor que los une. Quien me ve, vea aquel que me envió, un nombre favorito de nuestro Salvador para llamar a su Padre, no el que me ha enviado. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, el tema del ver, tan importante en nuestra lectura de San Pablo, el que me ve, vea aquel que me ha enviado.